Hola, bienvenidos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un proyecto en el que he estado trabajando que como el título del video lo indica es un generador de aire o generador eólico como también se le conoce y bueno, a mi particularmente me apasiona el campo de la ciencia que se refiere a las energías renovables porque creo que es un campo en donde todavía hay mucho potencial, hay mucho futuro y entonces bueno, si ustedes son como yo y les apasiona esto, pues tal vez les pueda servir este video para nuevas ideas de generación de energía y si no, pues al menos espero que les sirva para ahorrarse un poco en costos de energía eléctrica en su hogar Bueno pues para empezar, quiero mencionarles que voy a utilizar algunos materiales reciclados en este caso unos discos duros de los cuales voy a extraer el eje y los platos más adelante vamos a ver para qué los vamos a utilizar además voy a utilizar como corazón de este aerogenerador esta bomba de agua de una lavadora automática está seminueva y funcionaba perfectamente pero utilizo este tipo de bombas porque bueno, es un motor básicamente en donde si nosotros lo destapamos vamos a encontrar algo como esto que es un cilindro hecho de imán con bastante fuerza y bueno, si ustedes se han investigado un poquito de aerogeneradores o de generadores en general se van a dar cuenta que la mayoría de ellos en su núcleo tienen un material magnético que induce una corriente en un estator que en este caso es esta parte donde hay un emboinado de alambre de cobre entonces de esta manera pues podemos producir energía eléctrica únicamente aplicando un giro o una fuerza voy a utilizar con esta parte a la que ya previamente le hice un agujero con un taladro bueno, se lo hice anteriormente y me quedó un poco mal pero bueno, de cualquier manera funciona, no necesita ser muy exacto únicamente se necesita que esté en el centro con este agujero voy a balancear y a sostener el rotor del generador pues para armar la estructura básica en donde va a ir montado el aerogenerador voy a utilizar estas escuadras pequeñas que encontré en la ferretería son muy baratas y además voy a utilizar tornillos con rondana las rondanas pues las pueden encontrar aparte y tuercas que sean adecuadas para este tipo de tornillos bien, con estos materiales que tengo aquí pues voy a armar una estructura tipo jaula en donde voy a envolver el generador y de esta manera pues dejarlo un poco más rígido y que pueda, bueno, que tenga manera de adaptarlo a otras partes que vamos a utilizar más adelante y bueno, pues voy a comenzar la estructura que necesito es de esta manera tiene, bueno, tiene un soporte para la parte de atrás y estas dos pequeñas escuadras las voy a utilizar para sostener el, pues, el generador ayudándome con el agujero que hice previamente me voy a introducir la parte sobrada que tiene aquí del tornillo en ese agujero y de esa manera me va a ayudar para poderlo ajustar esta parte queda ahí la parte de atrás queda aquí y... bien, voy a apretar las tuercas con la ayuda del desarmador plano y estas pinzas apreté las tuercas y quedó más o menos de esta manera ahí está el agujero donde, en el que previamente taladré donde ahora está el tornillo y la parte de aquí pues este es como un ajuste para que no se mueva hacia atrás y lo puedo apretar un poco más también quedó aquí un tornillo con una tuerca para que sostenga estas dos escuadras y las dos escuadras pequeñas sostienen la parte de arriba para que no se mueva muy bien, pues por el momento voy a dejar esto aparte y voy a continuar con otra cosa tengo aquí ya desmontado el eje del disco duro y aparte le puse unos pedazos de metal porque necesito que el disco o el plato del disco quede lo más elevado posible y ahorita les voy a mostrar lo que sigue mientras vamos a poner esto aquí bien, aquí tengo el plato nuevamente pero en este caso ya le hice dos perforaciones una aquí y otra acá y recorté esta parte esto lo hice con ayuda de una herramienta giratoria de corte, de un taladro de mano y bueno, esto por qué si ustedes se fijan en esta parte de las escuadras en la parte inferior quedan dos agujeros y sobre esos dos agujeros voy a montar este plato cortado y este plato a su vez lo voy a montar sobre el eje que tenía esto nos va a ayudar a que pueda cambiar de dirección el aerogenerador que no solamente esté fijo en un lugar y además pues si el viento es muy fuerte que pueda seguir la dirección del viento y siempre apuntar hacia el frente hacia donde venga el viento hay una pieza que nos queda cuando quitamos los platos de los discos que es esta esta pieza viene generalmente atornillada con seis tornillos que es importante que guardemos porque va a ser el soporte de este plato perforado y va a ser la manera en la que lo vamos a unir al eje por el momento no los vamos a montar porque los voy a montar hasta el final cuando ya tenga todo lo demás listo pues muy bien en este caso lo siguiente que les voy a mostrar es como hacer las aspas particularmente no me gustó la idea de ponerle unas aspas de un ventilador así que decidí yo diseñar mis propias aspas y esto lo hice bueno pues usando un tubo de PVC en el que he marcado tres líneas exactamente a la misma distancia ayudándome con un alambre o con un hilo para medir la circunferencia y después dividirla en tres partes y bueno ahora está marcado lo que voy a hacer con esto bueno pues va a ser cortarla en las tres partes iguales y después pues le daré la forma que debe de llevar las aspas de un aerogenerador bien pues voy a proceder a cortarlas con el disco de corte de este tablador de mano es importante ponerse los lentes de seguridad en este caso porque pues botan rebabas del plástico y pueden irritar los ojos ¿Verdad? 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 Bien, ya ha quedado cortado En tres partes aparentemente iguales Se me olvidó mencionar hace un rato Este tubo de PVC era un tubo de 3 pulgadas O de 7.5 centímetros De largo tiene 60 centímetros Entonces, pues bueno, vamos a continuar Con esto de las aspas Voy a hacer otros cortes y se los voy a mostrar Bien, lo siguiente que he hecho Pues es marcar el tubo exactamente a la mitad Marqué 30 centímetros Y a partir de estos 30 centímetros Marqué también aproximadamente la mitad de la parte de arriba Y de ahí trae una línea recta Sobre esa línea recta voy a cortar este tramo Para que quede un poco más parecido A un aspa de aerogenerador Igualmente voy a utilizar La herramienta cortadora Y voy a tratar de dejar Las tres aspas iguales Muy bien, así ha quedado la primera Y vamos a seguir con las otras dos En este caso le hice Pues un detalle estético Más que nada en la punta Para que no se viera cuadrada Pero no es necesario Muy bien, ahora ya tengo las tres aspas cortadas A la misma altura Ahora, pues ha quedado rebabas En el plástico Y pues es necesario lijarlo Yo lo voy a hacer con mi herramienta Pero se puede hacer con una lija convencional De grano grueso De igual manera que si ustedes no tienen un cortador giratorio Como el que yo tengo Pueden hacerlo con una cegueta convencional Bien, pues ahora voy a lijar las orillas Ahora que ya tengo el aspa con la forma que deseaba Le voy a hacer unas marcas para el soporte En este caso son estas cuatro marcas que tengo aquí En las cuales voy a hacer perforaciones Solamente en estos tres puntos Marqué aquí para este caso En especial, pues las distancias Que debe de llevar cada punto Por ejemplo, tenemos aquí Del primer punto Que está marcado con el número uno Tiene un centímetro desde la parte de más abajo Hasta el punto Y 2.5 centímetros desde esta orilla Hacia el punto De esta manera, pues tenemos Un bastante espacio O un área suficiente para soportar el aspa Que de por sí es bastante ligera Pero aquí vamos a poner unos tornillos con rondana Para sostener el aspa más fuertemente A la base que más adelante les voy a mostrar Cada aspa y dependiendo del tamaño que ustedes escojan Puede ser diferente y las distancias entre cada punto de soporte Pueden ser diferentes Lo siguiente es hacer las tres perforaciones De los puntos marcados que tengo ahí Como en este caso voy a sostener Estas aspas con unos tornillos de este tamaño Conseguí una broca que hace el agujero exactamente Del mismo diámetro que el tornillo Para su atención L salaries de este tamaño Al fornicamiento Y la corte Un 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 Uno Un Y pues listo, ahora me queda solamente hacer lo mismo en las otras dos aspas Muy bien, tengo aquí las aspas, solamente que les agregué un pequeño refuerzo con otro pedazo de unos 20 centímetros del mismo tubo Para evitar que con el movimiento se vaya a romper Ahora lo que continúa es hacer la base donde voy a montar estas aspas Tengo aquí otros dos platos de disco duro En uno de ellos voy a medir la circunferencia y voy a marcar tres partes iguales Porque necesito marcar los lugares en donde van a ir las aspas y que queden bien balanceadas Casualmente, revisando un poco el rotor que tengo de la bomba de agua Me encontré que estos discos duros entran exactamente en el eje del rotor Si yo lo pongo, entra exactamente Entonces esto va a facilitar bastante el montaje de las aspas Ahora ya tengo marcado aquí el plato del disco Le hice tres marcas exactamente a la misma distancia Y además le hice otras marcas para perforar ahí y poner otros tornillos de refuerzo De esta manera voy a utilizar este de plantilla Y ya que tenga las perforaciones hechas en este disco Voy a hacer las perforaciones en este otro disco de la misma manera Para que esté un poco más reforzado Primeramente voy a hacer unas perforaciones con esta broca de concreto pequeña Voy a hacer unos agujeros pequeños y después con otra broca los voy a expandir Porque ya he tratado de perforar antes discos duros y son bastante resistentes Entonces es mejor si primero hacemos perforaciones pequeñas y después las hacemos más grandes Y vamos a comenzar Listo, ya tengo ambos discos con las perforaciones necesarias para montar las aspas Y bueno, pues ahora lo que queda es montarlas en el rotor y ver que tal funcionan Y bueno, pues ahora lo voy a hacer ¡Suscríbete! 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 Mi cuenta es que la fuerza del viento pueda cambiar de dirección hacia dónde vaya el viento y bueno para esto voy a utilizar esta tapa vieja de laptop que tengo aquí que pues es de plástico, es bastante resistente y bueno lo único que le voy a hacer es recortarle los bordes ¡Suscríbete! Bien, ya le quité los bordes, entonces ha quedado una lámina plana Y lo siguiente que voy a hacer es hacer dos perforaciones Para que pueda entrar la escuadra que tengo ya montada aquí en la otra parte del generador La tengo que alinear un poco Tomando en cuenta que en la parte de abajo va a ir el otro plato que ya tengo perforado Entonces debo de ponerla más o menos a la altura Tal vez así Y voy a marcar donde van a ir los dos tornillos para sostenerla Muy bien y cambiando de herramienta pues vamos a utilizar la broca Que ya utilizamos antes para los demás tornillos Y voy a hacer las perforaciones con cuidado Bien, ya he hecho las perforaciones y que están al tamaño suficiente Ahora pues vamos a apartar esto y vamos a seguir con otra cosa Por último antes de pasar a ensamblar todas las piezas juntas en el lugar donde van a quedar Le voy a poner a este eje Que es el del disco duro Unas escuadras pequeñas de estas Que van a hacer de ancla en el lugar donde las voy a poner finalmente Y para eso solamente vamos a necesitar unos tornillos De los que tienen tuerca Y pues vamos a ponerlos uno por uno Los ejes de disco duro generalmente vienen atornillados Pues a la lámina donde está montado Con tres agujeros En esos tres agujeros hay tres tornillos En este caso En esos tres agujeros los voy a utilizar Para sostener las escuadras que tengo aquí Bien No las voy a apretar porque El apriete lo voy a hacer Hasta que ya esté en su lugar final Y de esa manera lo voy a fijar Y listo Ya tenemos todas las piezas necesarias Para armar el aerogenerador como tal Ya solamente nos queda ensamblarlo en el lugar donde va a quedar finalmente Bien En este tubo de tres metros Que tenía antes una antena de televisión Es donde voy a ensamblar todas las piezas Las voy a hacer parte por parte y se las voy a mostrar También voy a utilizar el cable que tenía la antena Como manera de transmitir la electricidad a otra parte Donde después la voy a utilizar Muy bien, para comenzar a armar la estructura Voy a empezar con esta pieza Que es el eje Este va a ser el eje donde va a girar toda la estructura Cuando el viento sople Tiene las escuadras Y para armarlas Pues primero tengo que alinearlas todas De esta forma Así E introducirlas en el tubo Aquí Ahora lo que sigue es que voy a tener que apretar Cada una de las tuercas Con su respectivo tornillo Hasta que se sostenga con bastante fuerza El eje al tubo ¡Suscríbete al canal! Y listo Ahora tenemos la base del eje Ya fija en el tubo De manera que se sostiene Y no se mueve para nada La siguiente pieza en el orden Va a ser el plato Que tenía las perforaciones y el corte En el que ya anteriormente le puse Unos tornillos con sus tuercas Bastante bien apretados Y este pues va a entrar Justo en esta parte Para esto se hace necesaria La pieza de la que ya les había hablado Que es esta Que lleva los tornillos Pues va a apretar Aquí el plato Entonces lo voy a poner Va a ir de esta manera Y vamos a sostenerlo con los tornillos Y de esta manera ha quedado fija La base donde irá Además es parte de la estructura Muy bien Ahora la siguiente parte Es El generador en sí Vamos a alinearlo Y antes de montarlo Le voy a poner Unas tuercas Para que no tope Hasta el fondo del eje Que tenga Un cierto espacio La tuerca de este lado Va un poco más Abajo que la otra Por el espacio Que tiene aquí La escuadra Pero bueno Lo sostiene igual Vamos a meterlo Ahí está Tal vez va un poco más Abajo Está también Ahí está Y ahora vamos a ponerle Un par de tuercas Una aquí y otra acá Para que lo sostenga La escuadra Ya que la acuadra Ahora vas a elegir Es tal vez �eda La acuadra бывает Buscar Esta Es chua No Una La acuadra Pero Una La acuadra Quétais Tod Y variables C ya las puse, ahora hay que apretarlas este par de tuercas tienen que ir lo más apretado que sea posible porque van a ser las que van a sostener el generador y tienen que soportar la fuerza del viento lo que sigue es poner la veleta en la escuadra y para esto voy a utilizar un par de tornillos y dos rondanas para cada uno y además una tuerca y lo voy a hacer así voy a poner una rondana en un tornillo voy a pasar aquí voy a colocar la otra rondana y la tuerca y ahora lo voy a apretar y ahora lo voy a poner en un tornillo ok, casi está listo, ya está montado aquí en el techo donde va a quedar finalmente lo monté pues en el tubo, lo amarré con algunas abrazaderas y utilicé el cable coaxial que estaba aquí en la antena para transmitir la energía hacia abajo le puse estos cables bastante flexibles para darle bastante movilidad, bastante libertad de movimiento y lo único que falta ya es instalar las aspas y levantarlo para que puedan ver cómo funciona y bien, la última pieza por instalar son las aspas y bueno pues solo queda ponerlas en el generador y de esta manera solo hay que presionar un poco y listo ya quedaron puestas giran bastante bien y ahora solamente lo voy a levantar para que vean cómo funciona bien, finalmente aquí lo tenemos hay poco viento pero creo que está funcionando de manera correcta le conecté un circuito rectificador aquí y al parecer nos está entregando pues más o menos 10 volts de manera constante aunque es un poco difícil la medición porque gira despacio y la corriente pulsa pero parece que está funcionando bien como nota final me gustaría mencionarles un poco del costo de este proyecto el cual ronda alrededor de los 450 pesos mexicanos que serán unos 35 o 36 dólares americanos y también mencionarles que los materiales que utilicé los seleccioné buscando materiales que fueran resistentes a la corrosión la bomba de agua de lavadora pues es bastante útil para resistir las lluvias y los platos y las piezas de disco duro en su mayoría son de aluminio los cuales son muy resistentes al óxido y corrosión entonces espero que cuando ustedes hagan algún proyecto como este tengan esas consideraciones y que vean que no es muy caro más adelante haré otro video en donde les muestro de qué manera podemos acumular la energía generada por el aerogenerador porque bueno, bien es cierto que no estamos todo el día en casa entonces este generador puede reunir para nosotros un poco de energía eléctrica que vamos a utilizar tal vez en la noche para iluminar una recámara o para recargar nuestro teléfono y bueno, pues un saludo para todos mis amigos que se dedican a energías renovables y también para todos aquellos apasionados por estos proyectos me gustaría que si tienen comentarios o mejoras para este proyecto lo dejaran en la caja de comentarios y si les gustó el video me den un like muchas gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!